El 22, 7, 22. Sí, empieza por ejemplo Fiore Garriga y dice Invito a los amigos rescatistas, proteccionistas, todo amante de los animales Aman a los animales, a apagar la radio Nos quedamos con la duda de qué ha dicho este mensajero de la eutanasia Pero no le vamos a dar de comer Tengo tres animales adoptados, todos rescataditos No tengo de qué avergonzarme, porque cuando puedo ayudo Bueno, esa dice... Qué muy raro Después la otra empieza así Quien no quiere un animal no es buena gente Cuanto más conozco a las personas, más quiero a mi perrita callejera Hay que matar a un par de boludos antes que a los perros Los perros no matan, ni violan, ni hacen cualquier cosa por dinero ¿Vos estás escuchando? Sí Dice acá, Lucas Mena Novaricio en una oportunidad pasó... Perdón, acá mandó René Cormilló Dice, el campito no es mío, ayuda a los animales por mi lado Si querés, llamame Llámame, llámame Llámame y salí al aire Llámame, dale, salí al aire René Cormilló Novaricio en una oportunidad pasó un mensaje de una mujer que lo puteaba y le deseaba cáncer Lo que digo es porque es un grande, como él pasa los mensajes En contra y no como otros Sí, a todos los que me decían que me hubieran matado los chorros lo pasamos Estamos pasando, sí, acá están Son todos recatistas Todos, todos Dice, Facu Andrilli Sí Sí, dice, Facu Andrilli, babi de los niños que no tienen que comer Se tienen que ocupar el Estado Por algo están en las asignaciones Y si no pueden acceder a ellas, igual sigue siendo responsabilidad de Estado Nacional y Popular En cuanto a las... Por lo menos René Cormilló no se escucha Claro, en cuanto a los animales no lo son, por eso hay gente que ayuda a los animales Hola, René Cormilló Hola, babi, ¿cómo andás? Mal No nos peleemos, empecemos por ahí, porque la gente cree que nos estamos peleando Es que yo me estoy... Perdón, no, yo me estoy peleando Porque vos no tenés, ¿por qué? Por Facebook, convocar algo donde yo no lo dije Mi amor, yo no convoqué a nadie No, sí Perdón, mi muro, que es conmierto Perdón, bueno, tu muro Yo lo que dije, y quiero que vos nada más me contentes de esto Si un perro lleno de tumores, viejo, hecho pelota Como hay ahí en televisión, vi con una zapatilla ¿Vos lo viste? Se quita con la zapatilla atada en la pata de atrás En la pata Sí Bueno, los animales tienen que tener dignidad Para tenerlos así, ¿conviene tenerlos? No, lo que estamos tratando de hacer A nosotros nos llegan los animales así No es que nosotros los dejamos estar así Bueno, cuando un animal, René, llega Tratamos de darles una calidad de vida Para que tengan una buena vida Y a vos te parece Obviamente que no se continúa luchando contra la molestia de niños Y cuando no se puede, ¿qué hacen? Cuando no se puede, se hace una eutanasia Pero... Ahora, ¿por qué? Si lo decís vos, está bien Y si lo digo yo, está mal No, no lo digo yo Me odian por esto, Babi Me odian por esto Yo no puedo tener un perro sangrando en mi casa Pero, René, en la página que vos pusiste Me lo pusiste a mí Como que yo quería matarlo Lo más loco de esto, René, hola Soy Belén Es que la gente, hola Digo, la polémica se desató No solo por el perro Sino porque la gente también Contribuyó a decir que era Que entre un perro y un chico Le daban de comer al perro antes que el chico Entonces, ahí empezó el problema Nadie está en contra de los animales Yo tengo perros, los amo Y siempre que puedo voy a defender a los animales Pero entre una vida humana Prefiero una vida humana ¿Qué querés que te diga? Yo te digo... Puede que haya fanatismos de parte Claro, exacto De uno y de parte del otro El tema es... Pero vos, ¿qué levantaste en el Facebook de mí? No, yo no levanté nada Por ejemplo, tenés uno Un tal Leandro Busi Que está en el campito también Dice, en vez de insultar a este infeliz ¿Por qué en Facebook? ¿Por qué no vamos a escracharlo a Radio 10? ¿A vos te parece que alguien pueda decir...? Por eso estoy hablando que puede haber fanatismos El hecho es que pocas veces nos escuchan Está demostrado que soy la única mediática del proteccionismo Y porque mi papá es quien es Si no yo no hubiera llegado a los medios en mi remota vida Te hago una pregunta, René Cuando un perro no da más, ¿qué hay que hacer? Cuando un perro no da más, se lo lleva al veterinario Si el veterinario realmente evalúa Que el perro no tiene posibilidades Que el perro no tiene salvación Que el perro está sufriendo Mi forma de pensar es que hay que dejarse de luchar contra molinos de viento Hay que tomar la decisión que toma el veterinario Vos colaborás con el... Lo cual no significa salir a matar todos los perros No, pero ¿quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Yo dije que cuando los perros no tienen dignidad de vida Que ya no dan más Hay que practicar la eutanasia Para que el bicho no siga sufriendo Que es lo que se hace en todo el mundo Bueno, pero hoy no te odian a vos Me odian a mí por algo que vos convocaste ayer Hoy vine a... Yo no convoqué, Babi Yo no convoqué Usaron mi muro Está bien, René Fíjense Yo era el diálogo Por eso yo llamé a la producción Me pedí a hablar con vos El que usó el muro tuyo Debe ser del grupo Fíjate quién es el boludo que usa el muro Y quién es el boludo que quiere venir a hacer una escrache Yo, te digo, estoy muy ofendido ¿Por qué no fue esa? Yo creo que en el diálogo Yo creo que yo hubiera preferido Por ahí que vos no se hubieras llamado a nosotros La verdad no sé ¿Estás al aire o no? No lo escuché No dije nada Simplemente que ayer había una nota Donde había 700 perros Y pedían comida De una protectora Y digo, si vos no tenés comida ¿Para qué juntás 700 perros? Vos sabés A ver, vamos por partes Vos sabés, René En las condiciones que están Algunos proteccionistas tienen los perros ¿Sí o no? Es cierto Lo que pasa es que los refugios llegan a eso Porque la gente no nos ayuda Bueno, está bien Pero entonces ¿Para qué carajo refugian Si no pueden cubrirlo? No hay que esperar Está bueno que te ayude Digo, pero ahí está el tema Y muchos no pueden ayudarte ¿Y qué van a hacer con esos perros? ¿Qué hacen? Vos sabés que la vez pasada Tuvieron que mandar a sacrificar Un refugio a todos los perros Porque las 4 o 5 viejas Que estaban a cargo Dijeron, no damos más Se llevó a la municipalidad Todos los perros Con destino al zoológico seguramente No, la verdad que eso no lo sabía Bueno, entonces yo digo ¿Qué más honesto que yo diga? Lo que pasa es que no podemos Seguir de largo, Babi La gente abandona a los animales Pero no es problema de Babi Ni de... No es problema Yo lo único que digo Es que tiene que haber criterio Esto es el boludo este que llamó El campito que dijo Que venga él personalmente Si sale una cosa así de la radio Que vos sos una persona muy admirada Sos una persona muy seguida Sos un comunicador social Si, por eso estoy comunicando Por eso, pero... Pero no hay que... Pero no hay que comunicar... No hay que... No, no No, no Hay que comunicar bien Y lo que tienen que hacer ustedes Es proteccionismo bien Si tienen para 2 perros Protejan 2 Si tienen para 3 Protejan 3 Pero después nos dejen los perros Como muchos proteccionistas Abandonados Que tienen que ir a la municipalidad Romper el alambre Y sacar a los bichos llenos de sarna Y flacos y hechos pelotas Abandonados en un campito Por eso te digo Porque no... No... Cuando empezamos a juntar perros O cuando se empieza a adoptar perros O a rescatar perros O a salvar perros Uno no cree que la cosa se va a desbordar Pero si la gente de afuera No castra ¿Sabes qué pasa? Que tiene que haber... Pero tiene... Pero René Tiene que haber criterio de usted Antes de empezar algo Es lo mismo que si yo quiero Poner un comedor para chicos Y de 2 de comer a 2 Y un día vienen 6-7 Digo, ¿para qué mierda? Pongo el cartel de comedor Digo, comedor para 2 chicos No proteccionismo El campito Aparte eso... También lo que figura acá Lo que se puede ver Y lo que sobresale No es solamente lo de los perros Los chicos No... Es lo que la gente está... La agresividad que la gente está teniendo Porque uno piensa diferente O porque no se ponen de acuerdo En una nimiedad Porque el tema es más importante Que un perro o un chico Contra eso te juro que no puedo verlo ¿Entendés? Claro, yo sé que vos no podés Contra eso te juro que no puedo ni siquiera explicártelo Nosotros comunicadores... Yo creo que en el diálogo Si bien alguna vez tuve un exabrupto Que después tuve que ir a los medios a pedir perdón Cuando me había enojado con una productora Porque mostraban animales Que no la estaban pasando bien Yo prefiero el diálogo Claro Sí, pero... ¿Sabés? Si no puede pasar lo que pasa en Facebook ¿Alguien te prohibió que salgas al aire? No, no, no... Ni a vos, ni a todo lo que... A vos te parece que gente del campito me dice Ojalá te hubieran pegado el tiro en otro lado Así nos decían lo que decís No, a eso me parece una burrada Pero a vos te parece que gente inteligente... Me parece una burrada Porque yo no puedo pretender que vos seas mejor Que vos mejores para mi lado Si yo soy peor que vos Pero yo lo que estoy preguntando Si yo te quiero hacer la muerte a vos No te puedo pedir a vos Que comuniques por favor con los animales Como una persona que le desea la muerte a un comunicador Va a querer a un perro No quieren a nadie Lo que están buscando es llamar la atención Este ñato que convoca al escrache Leandro Busi Vení, Leandro Busi personalmente a la puerta de la radio Vos no convoques a un escrache Vení y lo arreglamos entre vos y yo el tema Yo no tengo ningún problema Pero aprendan a comprender, viste Porque esto es lo único de falta Lo mismo que pasó con Darín Esto es lo único de falta, viste Que uno no pueda opinar Porque se hacen los ofendidos Si te ofendés Mejorá la situación Sacarle esa zapatilla de la pata al pobre perro Que lo estás ridiculizando Los perros no nacieron Para tener un pedazo de zapatilla A toda la patracción Para tener un muñón Que le puede llegar a poner Si no tienen guita Para llevarlo a un veterinario Y que le ponga un muñón de goma Este... Hay que ver que se hace Pero no atarle una zapatilla Que es una vergüenza No, bueno Muchas veces se ayuda a los animales Con los que tenemos No, 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 no No, no Eso no es con los que tenemos Porque el animal sufre El animal tiene que tener una buena atención No es con los que tenemos ¿Cómo con los que tenemos? Con los que tenemos Le atro un cacho de pata De palo a la pata Es una locura ¿Qué están estos refugios, Babi? Mucha gente está Que sí, que yo te ayudo Que yo te voy a portar todos los meses Y la realidad es que a los 3, 4 meses Se van al demonio Pero repito lo que dije ayer Ustedes se hacen protagonistas por una semana A la semana se quedan 100 recursos Yo una vez en el campo Tenía un refugio de caballos Tenía 9 socios A los 6 meses se fueron 8 Quedé yo solo con caballos sin patas Sin vaso, quebrados Viste, caballos para que no vayan al matadero Eran todos buenos Cuando vieron lo que costaba el pasto Se fueron todos O sea, digo Que antes hay que proyectar Y programar una protección No se puede ser proteccionista Y después juntar perros Y andar viendo qué le damos de comer O andar pidiendo restaurar las obras Tienes razón Además Pero lo que pasa es que se nos desborda Bueno, pero sí Pero ¿sabés qué pasa? Un restaurante manda comida en mal estado Te manda hueso que el perro no puede comer hueso Te manda pedazo de pollo Yo los he visto en los... Sí, te mandan comida en mal estado Algunos dan cualquier lugar Que da chancho muerto Bueno, ¿a vos te parece que darle comida podrida a los animales es protegerlo? No Y vos sos del Campito Donde habló el barulito No, 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 no Es una chica que se llama Nani, María Nani Salgado Somos conocidas Yo no sé Yo la verdad No sé quién es Nani Ni sé qué es el Campito, René Pero te digo El Campito es un refugio Que funciona con aportes privados Donde hay Mil y algo de animales Que están en buen estado Comen todos los días Están atendidos Esa armó una organización muy buena Que es muy difícil De que los otros refugios lo copien Pero están intentando Pero los demás refugios ¿Están así, como ustedes? La verdad Como el Campito, no Eso quería decir Mirá vos que Quilombo Nacional Por un tema Donde yo aclaré muy bien Antes de empezar a hablar Que a veces Se ha votado la eutanasia Para la gente A veces Antes de que un animal Sufra Y esté en estado terminal Sufriendo En un refugio Un perro hecho pelota Que lo encontró donde la calle En un refugio Gritando Hay que fijarse Y decir Bueno No se le puede mejorar La calidad de vida En ese sentido Si estoy de acuerdo Con vos Es que la verdad Un pibe de 18 años No lo adopta nadie Y un perro viejo Tampoco Lo adopta nadie René Hablamos claramente Hay adopciones Babi Tampoco lo vas a matar Más que porque está viejo No, pero no mi amor Pero hay perros Que ya no pueden más Están descaderados Yo los he visto Yo conocí el refugio Pero son discapacitados Y funcionan perfectamente En el tampito Hay 150 discapacitados Cada uno tiene su carrito De ruedas Cada uno tiene un cuidador Que lo cuida La gente se organiza Yo tengo una René Ture No, no, no No es como que sale Paseo La gente va Lo saca a pasear Perdón Decime si hice mal Mi perro Manto Negro Se descaderó Y gritaba Terriblemente Toda la noche El veterinario me dijo Aguanta un tiempo más Con un carrito Pero es indigno ¿Qué hago? No sé si es indigno No sé si pasa por indigno Porque si no Tendremos que salir a matar A todos los humanos Que están en silla de ruedas Por considerarlos indignos No, me estamos hablando De dos cosas Completamente discapacitadas Ahora, si vos me decís Que el perro estaba partido De dolor Que no podía más Que no podía Y vos te crees que El perro Perdón Estaba todo lastimado Y vos te crees que Y vos te crees que Perdón Y vos te crees que El perro que tiene usted En silla de ruedas ¿No le duele? No, yo no tengo ninguno Yo sé que los del Campito Están en buen estado La verdad que yo nunca fui al Campito Soy conocida de Nani Y he charlado con ella No les duele La cadera Yo no tengo perros discapacitados Pero un perro Que no puede manejar La parte de atrás No, no están con dolor No, no, no Si están vivos Es porque no están con dolor Son perros que vos Le pones el carro Y corren Perdón Mi perro Estaba entero Y le tocaba las patas De atrás Y le dolían Bueno, hay perros Que sí están con dolor Por eso te estoy diciendo Si un perro está con dolor Y un médico veterinario No lo puede ayudar Y realmente el perro No da para más Lamentablemente estoy de acuerdo Con la eutanasia Te hago una pregunta más En el Campito ¿Llevaron a sacrificar perros? No conozco el Campito Creo que no Pero vos sos Está terminantemente prohibido Vos sos proteccionista Vos conocés Yo soy proteccionista Lugares de protección De perros Que hayan sacrificado perros Porque no daban más Yo lo he hecho Bueno, listo Yo he sacrificado Una perra mía Que estaba con un cáncer De pulmón Que no podía respirar Y yo no iba a dejar Que se ahogara De eso estaba hablando Ayer René Es todo lo que yo dije Después de ahí en adelante La locura De los fanáticos Estas boludeces Han hecho toda esta campaña Pero como apareciste vos Y hoy me hacen un reportaje Sobre lo que dijo René Digo, qué raro Bueno, sí, contesto No, si el reportaje Me lo hicieron a mí Después que a vos Así que Bueno Entonces, está bien Está bien Por lo menos Tiene un programa infama Pero te quería hablar de esto Porque a mí me gusta Hablar de frente Porque no me gusta Que se tergiversen las cosas Porque No, totalmente Yo creo en el diálogo Y por eso mandé el mensaje Porque no encontraba El teléfono para llamar Hasta que encontré Y me pude Me pude comunicar Para dejar mensajes Fue imposible Somos hoy Dos enemigos públicos Darín y yo Y yo No, vos no Vos quedate tranquila Un beso Chao, René Grabo Un beso, Babi Hasta luego Decí que El padre es tan bueno Sí Analia Sánchez Krausen Dice Me gustaría que el ángel Dedique el tiempo valioso Radial A ocuparse de los verdaderos Responsables del hambre De los niños Me encantaría que el ángel En vez de andar asesinando gente Dedique el valioso tiempo Radial En hablar de los problemas Socioculturales Que llevan a la población Hacer ese tipo de cosas Violencias Cosas delictivas Etcétera Me encantaría que el ángel Tenga la suficiente valentía Para encarar a los funcionarios Que deben estar trabajando En solucionar la raíz del problema Y me gustaría Que el ángel Piense antes de hablar Pero A modo de conclusión Creo que este cobarde No tiene agallas Bueno Sobre todo esto Va a responder a la justicia Y claro Ahí está el nombre Bueno Por supuesto Tomás Silvina Hacelo a Agustín Sobre El tema De asesinar gente Y Que no tengo agallas Lo voté que decía Ante el juez Chigente ¿Cómo se pone? Me encanta Me encanta Me voy de vacaciones Con la plata de los boludos